Bueno, de nuevo hoy vamos con el día 2 del reto 7 días Vakasana. Como les dije, vamos por pasos, vamos construyendo, preparando nuestro cuerpo para poder lograr hacer la pose o por lo menos dar lo mejor de nosotros y hacerla en el nivel que vayamos teniendo. Ayer trabajamos manos y brazos porque como ven esta pose es un balance de brazos, o sea que requiere bastante fuerza en los brazos, pero muchas veces pensamos en los brazos y se nos olvidan esa fuerza de las manos que son la base de la pose. Hoy vamos a trabajar en el abdomen. Esta pose también requiere mucho fortalecimiento de abdomen si la queremos hacer bien y mejor. ¿Listo? Entonces nos vamos con el fortalecimiento de abdomen. Hola a los que se empiezan a ingresar, hoy empecé más en puntico. Y voy a tratar de hablar menos. El abdomen es súper importante y a mí siempre me gusta explicar. Cuando redondeo mi espalda, cuando hago como un gato, cuando redondeo, estoy redondada, ponerla como redonda a mi espalda, estoy activando mi abdomen. ¿Verdad? No hay forma de no activarlo sin redondear mi espalda. Ahora, si arqueo mi espalda, estoy estirando los músculos de mi abdomen y no hay activación en mi abdomen. Puedo tenerlo firme, pero no muscularmente activo. Y aquí más bien estoy activando los músculos de la espalda. Entonces, cuando necesitamos activar el abdomen, siempre necesitamos un poco de redondear esa espalda, por lo menos meter el coxis hacia el ombligo. Esto quiere decir como meter el coxis o sacar el coxis hacia arriba, digamos así, más cerca al ombligo. Esta activación. Por eso ayer en plancha les decía, no saquen la cola, sino métanla. Entonces, con ese concepto, vamos a empezar en cuatro apoyos. El primer ejercicio, cuatro apoyos. Recordando la posición de las manos debajo de los hombros, un poquito más abiertos y esos dedos firmes para ir integrando lo de ayer con lo de hoy. Los dedos no pueden estar desactivados, no pueden estar flofos. Tienen que apoyar bien hacia abajo el nudillo base índice. Y recuerden, si yo les puedo alzar, si yo fuera a estar en sus casas y les hiciera el check de alzar sus dedos, no los podría alzar porque los tienen agarrando ese mal. Rodillas debajo de las caderas. Y vamos a hacer un ejercicio que parece sencillo, pero si lo hacemos bien, vamos a empezar a activar muy bien el abdomen. Gatos y vacas. Entonces, en la inhalación, bajamos el pecho, arqueamos la espalda, miramos hacia arriba. Y como les decía, ahí estamos estirando el abdomen y activando los músculos de la espalda. Y en la exhalación, vamos a hacer un gato, mentón al pecho, metemos el coxis, empujamos las manos hacia abajo, y redondeamos esa espalda. Queremos el ombligo y el pecho lejos del mat. Inhalamos, miramos hacia arriba para una vaca y exhalamos, mentón al pecho o mandíbula al pecho, miramos al ombligo, metemos el coxis, exageren esos movimientos, quédense ahí unos segundos, sintiendo la activación en el abdomen. Vamos por cuatro más. Inhalando profundo, arqueando y exhalando, redondeando, empujando esas manos hacia abajo. Sientan que exageran cada movimiento. Y tres más, inhalando profundo, y exhalando, metiendo ese abdomen. Sientan esa activación en su abdomen, mirando hacia el ombligo, mentón al pecho. Eso les ayuda a redondear, a armar la espalda, y por tanto, a activar más el abdomen. Mandíbula al pecho, se quedan ahí, empujando las manos, coxis hacia el ombligo. Y la última, inhalan, gato, vaca, perdón, y exhalan, gato, empujando las manos, quedándose ahí por unos segundos, y descansan. Muy bien. Vamos para el segundo ejercicio. Misma postura de manos, dedos activos de nuevo, sientan sus antebrazos activos. Vamos a meter los dedos del pie, estirar la pierna izquierda, brazo derecho, de nuevo, brazo derecho, pierna izquierda, inhalamos, alzamos, y exhalamos, juntamos rodilla con codo, júntenla, miren hacia esa rodilla, como si la fueran a besar, sostienen por tres segundos, inhalan, extienden, y exhalan. Entre más cerca lleven esa rodilla, hacia su pecho, más arriba, mejor, más activación abdominal hay. Y recuerden que hoy, en este segundo día del reto Vakasana, nos vamos a estar enfocando en esa activación del abdomen. Vamos a hacer tres más para un total de seis en este lado. Recuerden sostener una vez toquen su codo con rodilla. Y así no toquen, manténgase ahí por tres segundos. Creo que más o menos dos más o tres más. Inhalan cuando extienden y exhalan. Rodilla hacia el pecho, empujan la mano izquierda hacia abajo. Y exhalan, activando ese abdomen, metiendo el ombligo. Y la última, inhalan, exhalan, sostienen por cinco, cuatro, tres, más arriba esa rodilla, dos, uno, y descansan. Ya ese brazo izquierdo también lo deben estar sintiendo, si empujaron bien hacia abajo. Vamos hacia el otro lado, seis. Mano, brazo izquierdo hacia arriba, pierna derecha hacia arriba. Inhalan primero y con la exhalación es que tocan rodilla a codo. Sostienen, inhalan profundo y exhalan. Inhalan profundo, extienden y exhalan. No se olviden de llevar ese mentón hacia el pecho, vean hacia su rodilla, casi como si la fueran a besar y de meter bien el abdomen, de empujar esa mano derecha hacia abajo y que los dedos sigan activos porque nos empezamos a olvidar de esta activación en los dedos. Entonces conectando de nuevo lo que vimos ayer, fortaleza de las manos, de los brazos y ahora del abdomen. Y sostenemos la última por cinco, cuatro rodillas más arriba, perdí la cuenta, dos, uno, y descansan. Muy bien. ¿Cómo van? Ese era el segundo ejercicio, fortalecimiento de abdomen. Vamos para el tercero. Continuamos aquí como estamos, en cuatro apoyos, ¿verdad? Nuevamente, miren sus dedos, miren si están activos, si las cuatro palmas, esquinas, perdón, de sus palmas están hacia abajo en el mat, haciendo contacto con el mat. Meten los deditos de su pie hacia adentro, como estoy yo, creo que, si me alcanzan a ver, voy a correrme un poquito más adelante, alzan sus rodillas, ¿ok? No arqueen su espalda, no me saquen cola, mantengan ese abdomen bajo hacia adentro, recuerden ese coxis hacia el ombligo, ¿ok? Y de aquí, manteniendo las rodillas bien cerca al mat, van a caminar los pies un poquito más cerca, eso hace que su espalda se redonde de más, y después nuevamente hacia atrás. Mis rodillas siguen muy cerca al mat, es decir, yo no las voy a alzar, están muy cerquitas, lo que quiero es que mantengan ese abdomen bajo, bien hacia adentro, vamos a hacer seis hacia adelante, y seis hacia atrás, bien despacio, sientan aún los dedos activos, esos brazos también activos, trabajando, muy bien, creo que llevamos más de seis, no importa, entre más hagamos, pues más fuerte nos vamos a sentir, metiéndose coxis, redondeen esa espalda, casi como si estuvieran haciendo gato, y la última, descanse, quédense ahí con las rodillas arriba, empiecen a subir las rodillas, y bajarlas, subir las rodillas, empujar las manos hacia abajo, y bajarlas, tres más, bajarlas sin tocar el piso, subirlas, bajarlas sin tocar el piso, subirlas, pero activando ese abdomen, y la última, sostienen, y ahora sí descansan, muy bien, tomen unas respiraciones ahí, muevan un poquito sus brazos, vamos para el quinto, se van a un perro mirando hacia abajo, para estirar un poco, el perro mirando hacia abajo, vamos a doblar las rodillas, un pie hacia adelante cruzado, el otro pie, y pum, vamos a sentarnos, se me volvió a apagar la pantalla, no sé por qué me está pasando esto, listo, y vamos a sentarnos, ¿cómo se van sintiendo? yo ya estoy cansada, obviamente, como ya somos dos, me canso un poco más, pero vamos bien, entonces, tomar unas respiraciones, cada vez que se cansen, inhalando profundo, y exhalando profundo, y volver a retomar, cuando lo necesiten, para este quinto, vamos a doblar las rodillas, vamos a poner los brazos, dentro de las rodillas, que estén alineados con los hombros, pueden abrir los pies un poquito más, y de ahí, van a empujar las rodillas, hacia los brazos, es decir, atraerlas juntas, como si las quisieran unir, pero no dejar con sus brazos, ¿ok? entonces, brazos están empujando hacia afuera, y rodillas hacia adentro, sostienen por 5, 4, 3, 2, 1, y descansa, vamos a repetirlo, 3 veces más, sientan que cuando, noten, más bien, que cuando sus rodillas se aprietan, de una, su abdomen se activa, esto es muy importante, porque eso también lo vamos a usar en bakasana, prácticamente, esta es la postura de bakasana, si el piso estuviera al frente, estaríamos aquí, y las rodillas estarían activamente, apretando a los brazos, para activar ese abdomen, bueno, entonces, volvemos a repetir, inhalan, sienten su estupe, o traigan conciencia a su abdomen, y, aprieten sus piernas, y sientan la diferencia, 4, 3, 2, 1, descansan, 2 más, aprietan las rodillas, resisten con los brazos, 3, 2, 1, y la última, pum pum, manos activas, como si el piso estuviera al frente, aprietan las rodillas, sientan la activación en el abdomen, redondeen esa espalda, y descansan, muy bien, era el ejercicio número 5, verdad, y aquí, mientras, antes de continuar con el otro, voy a mostrarles, que se me olvidó al principio también, la diferencia, entre activar el abdomen en bakasana, y no activarlo, entonces, por ejemplo, cuando usamos bakasana, cuando hacemos bakasana, sin activación abdominal, estamos trabajando un balance, que está bien, no está mal, pero miren mi espalda, está recta, verdad, aquí estoy, realmente es, estoy usando la fuerza de los brazos, más no estoy usando fuerza abdominal, ahora, si yo quiero crecer un poco más en mi bakasana, estirando los brazos, voy a apretar las rodillas, meter el ombligo, y hacer como un gato, ahí, redondeo mi abdomen, redondeo mi espalda, activando mi abdomen, y si ven, estiro más los brazos, y estoy usando, más activación abdominal, esa es la diferencia, entre más activación abdominal haya, entonces, menos necesitamos los brazos, los brazos se necesitan, pero digamos que, ayudan, la activación de los músculos, ayudan a que nuestro peso sea un poco más liviano, y ayudan a los brazos, para no tener tanto el peso de nuestro cuerpo, se distribuye más el peso de nuestro torso, entre el abdomen, o el balance de la pose, y en nuestros brazos, entonces, es mucho mejor, cuando metemos el ombligo, y activamos ese abdomen, que muchos de mis estudiantes, pues yo les digo eso, redondeo la espalda, una vez ya están en bakasana, para activar ese abdomen, muy bien, vamos al sexto ejercicio, estábamos sentados, y este, que no puede faltar, navasana, espalda recta, ahora sí, espalda recta, traemos los pies arriba, 90 grados alineados con las rodillas, brazos hacia adelante, hombros atrás, palmas hacia arriba, nos quedamos aquí, aquí estamos activando el abdomen, pero no tanto, digamos, también estamos trabajando, sobre todo los soas, que también los necesitamos, para bakasana, o pueden estirar las piernas también, sostenemos, y ahora nos vamos a Ardha Navasana, solamente vamos a apoyar, la espalda baja en el mat, las piernas están como, 30 grados lejos del mat, y la espalda media, y alta está arriba también, hombros hacia adelante, estoy como haciendo un arco, un arco o una balsa, con mi cuerpo, voy a Navasana, hombros atrás, puedo estirar las piernas, o pueden doblarlas, o incluso poner sus deditos, detrás de sus rodillas, respiro, Ardha Navasana, respiren, y la última, de ambas, o sea, nos falta una Navasana, y otra Ardha Navasana, sostengan, Ardha Navasana, pecho más hacia arriba, hombros lejos del mat, y vamos a la última, esta vez doblando las rodillas, manos encima de las rodillas, empujan manos hacia rodillas, y rodillas hacia manos, y sostienen, por 5, 4, 3, 2, 1, descansan, muy bien, ¿cómo vamos? Este es el ejercicio número 6, ¿verdad? Creo que sí, vamos al ejercicio número 7, para este nos vamos, a ir a acostar, pies, distancia de la cadera, abiertos, más o menos distancia de la cadera, un poquito más, vamos a agarrarnos detrás de las rodillas, o debajo de las rodillas, metemos el mentón, hacia el pecho, miramos hacia el ombligo, y vamos a irnos bajando, muy, muy, muy lentamente, con control, hasta que estemos completamente, acostados, boca arriba, vamos a poner la puntica de los dedos, detrás de la cabeza, codos hacia los lados, doblamos las rodillas, ángulo de 90 grados, vamos a hacer unos crunches aquí, inhalamos, llevamos las piernas un poquito, hacia adelante, y en la exhalación, subimos, el pecho hacia las rodillas, rodillas un poco hacia el pecho, no dejen que sus codos, estén hacia el centro, porque eso quiere decir, que seguramente, están jalando mucho, el cuello, están metiendo ese mentón, hacia el pecho, aquí lo que quiero, es que inhalen, voy a poner, que creo que se me olvidó, apagar el celular, eso, aquí ya volví, entonces, crunches, entonces, cada vez, que traigan ese, esa espalda alta, hacia arriba, no me dejen llevar mucho el mentón, hacia el pecho aquí, porque jalan mucho el cuello, sino, imagínense que van a ver, hacia arriba, y el mentón, va más hacia arriba, y vuelven a bajar, inhalan ahí, y exhalan, hombros lejos del mat, mentón hacia arriba, inhalan, vamos a hacer ocho en total, exhalan, creo que esta es la tres, inhalan, exhalan, inhalan, recuerden, esos codos no se unen, sigan inhalando, y exhalando, para completar, ocho, no sé, qué me pasa con mi, celular hoy, que se me pone negro, y no sé si me ven, o no me ven, exhalan, inhalan, si ya están completando, pueden descansar, yo voy a hacer dos más, inhalan, esos codos abiertos, el mentón hacia arriba, no hacia el pecho, y la última, sostienen, tres, dos, uno, y descansan, muy bien, vamos para el último ejercicio, tomen unas tres respiraciones profundas, inhalan, y exhalan, inhalan, exhalan, y para la última, vamos a hacer un poquito como Ardana Vassana, como el que hicimos anteriormente, pero esta vez lo vamos a sostener, también me faltó sostener la plancha alta, les voy a mostrar rápidamente, si quieren hacer un ejercicio extra, vamos a hacerlo, mejor dicho, una plancha alta, este lo quería hacer, planchas que las hicimos ayer, también son muy buen ejercicio, para activar el abdomen, ok, entonces, recordando, lo que vimos ayer, no arquear la espalda, sino, coxis hacia el ombligo, inclinándose hacia adelante, y manos lejos del pecho, esto me permite activar mucho el abdomen, ok, pueden tener las rodillas abajo, pero, miren que la, los hombros siguen encima, o adelante, de mis muñecas, o al menos encima, y el coxis hacia adentro, pueden sostenerlo por 30 segundos, por un minuto, incluso ustedes, pueden poner un reto personal, y hacerlo, digamos, cada día, y ver cuánto, van aguantando, hasta que lleguen, hacia ese minuto, listo, y ahora si, nos vamos hacia el último, que es como el Arda Navasana, que hicimos, ahora, por esta vez, lo vamos a sostener, entonces, quiero que primero, dolen sus rodillas, sientan esa distancia, o ese espacio, entre la, el mat, y la espalda baja, ahora, quiero que metan el ombligo, y cierren ese espacio que había, es decir, la espalda baja, va a estar siempre en el mat, de ahí, alcen su pecho, sus hombros están lejos del mat, estiran sus piernas, y esta vez, los brazos los vamos a tener, hacia arriba, empujan esas palmas, hacia atrás, sostienen, respirando, si necesitan bajar, bajan, y vuelven a subir, toman unas respiraciones, y vuelven a subir, un poquito más arriba, y descansan, ahora si, muy bien, ahora si, ese era el último ejercicio, estoy saliendo un poco, de la cámara del Instagram, como siempre, es muy importante, después también, de activar los músculos, estirarlos, entonces vamos a hacer, un bridge pose, un set to bandas, charvangasana, o postura del puente, para estirar el abdomen, que estamos activando, metemos los hombros, atrás, como si los quisieran traer, juntos, pegados al mat, meten el ombligo, suben, las caderas, glúteos están, activos, sin apretar, pero están activos, rodillas alineadas, con sus huesitos, de la cadera, y pueden entrelazar, las manos, detrás, o, poner sus manos, encima de sus codos, hacer puño, y subir bien esa cadera, estirando un poco el abdomen, y los sovas, que estábamos, activando también, en navasana, bajan, pueden traer sus dedos hacia su abdomen, hacerles movimientos un poquito al abdomen, pueden girar hacia su lado derecho, para pararse, e irnos a una cobra, con cobra, estiramos también el abdomen, entonces nos acostamos boca abajo, manos debajo de los hombros, es decir, no tan adelante, bien atrás, para que puedan estirar más, codos hacia el torso, pelvis hacia abajo, inhalan, mantengan sus codos doblados, y jalen esas manos hacia atrás, para sentir más, el estiramiento, en su abdomen, miren hacia arriba, y van a un pequeño, postura del niño, pueden traer un puño encima del otro, y estamos listos, segundo día, reto, hashtag, 7 días, Bacassana, hoy con fortalecimiento, de abdomen, ya vieron la diferencia, volver a mostrarlo un poquito, el abdomen se necesita mucho, si queremos empezar a crecer, y no solamente, como que rely, en nuestros brazos, sino, activarlos, abdomen activo, y crecer un poquito más, en esta pose, necesitamos ese abdomen, súper activo, aquí mi bebé y yo, estamos, activos totalmente, me cuentan como les fue, comentarios, cualquier cosa, preguntas, me pueden poner ahí, y nos vemos mañana, mañana, si no estoy mal, ya es el primer día, que vamos realmente, a trabajar en la pose, después de haber fortalecido, brazos y abdomen, así que, yay, contentos, nos vemos, un beso, namasté.